Si fue en un viaje, escúchame a caer. Si fue pa' Tokio, fue una casa de papel. No quedé loca, no la cambié pa' ninguna. Niga, pero quiero ver también una sábana arriba. Así no me paro, man. Yo quiero, no vuelvo a tu cuerpo, quiero. Me estoy sin ti, yo no puedo. Por eso rueda, 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 rueda. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.